¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén bien y que estén teniendo un lindo día. Yo soy Mar y en el video de hoy les voy a enseñar cómo se utiliza la aguja mágica, que es esta que deja este efecto y textura al usarla. Espero que les sirva mucho y vamos a comenzar. Muy bien, para mostrarles voy a usar esta aguja mágica. Hay muchas en el mercado pueden utilizar la que mejor se les acomode. Y en la cajita de información les voy a dejar el link de esta aguja para que la chequen. Todas las agujas vienen con esta pieza que es un alambre que nos va a servir para enhebrar el hilo. Y esta aguja venía con tres tipos de agujas diferentes, para usar la que mejor se adapte al hilo que vas a utilizar. También voy a usar un pedacito de tela manta, escujimanta porque la trama se me hace ideal para esta técnica. También necesito un aro para bordar para que me ayude a tensar muy bien la tela. El hilo que voy a utilizar es hilo perlé porque igual pienso que es el mejor para empezar con esta técnica, pero igual se puede utilizar hilo para bordar mouliné, esambre y hasta hilaza. También ocuparé unas tijeras. Y por último para marcar mi diseño sobre la tela voy a usar mi pluma favorita que se borra con calor y en la cajita de información les voy a dejar el link para que tengan la suya. Voy a empezar trazando el diseño que quiero en un pedazo de papel. Yo elegí una figura muy simple, pero tú puedes hacer la forma que más te guste. Después traza el diseño en mi tela con la pluma. Aunque el aro final será el azul para trabajar, me gusta usar uno más grande, así que usaré este rosa. Y ya voy a colocar mi tela marcada con el diseño en el aro para bordar. Ahora es momento de preparar la aguja mágica. Primero escogí la aguja que tuviera el hoyito perfecto del ancho del hilo con el que quiero trabajar. Ahora voy a meter el alambre por la aguja. Y cuando sale del otro lado voy a pasar el hilo por el arco. Y jalo todo el alambre para que arrastre el hilo hacia la aguja. Ya que tenemos así el hilo, voy a meter el alambre por el hoyito de la punta de la aguja para pasar por ahí el hilo y después al jalarlo se pase. Y así ya tenemos alzartada la aguja. Después voy a determinar de qué largo quiero cada puntada con esta ruedita que está aquí. Mientras más aguja deje, más largo va a ser cada puntada. Yo la voy a dejar en lo más cortito que se puede. Y ahora sí estamos listos. Para empezar, solo debemos meter la aguja. Y para ir avanzando vamos a meter y sacar la aguja siguiendo la forma que tenemos marcada. Es importante que el hilo se quede atrás y que avancemos con la parte que no tiene hilo para que no nos estorbe y se haga bien la puntada. Y así nos vamos avanzando hasta rellenar todo el espacio que queremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando terminamos, se corta el hilo sin hacer ningún tipo de remate y listo. Yo lo quité del aro rosa para acomodarlo bien en el azul. Y listo, así es como queda esta técnica. Puedes probar y jugar con ella en diferentes proyectos. Espero que les sirva mucho este video. Muchas gracias por ver y tengan un lindo día. Nos vemos muy muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.